Me voy a meter dentro de un bicho gigante de alineje, toca hacerlo, por favor. Santos, ¿cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios. Debería sonar cuando estés cerca. ¿Y luego? Lánzale una sombra. Supongo que apuntaré con la sombra y seguiré el sonido. Mi telemedia debería iluminarse y tendremos la ubicación de la mano. No parece tan difícil. Algo sencillo, ¿eh? Ya. ¡Saltos! ¡Se mueven! Tranquilos. Está muerta. ¿Estás segura? ¡Nedro! ¡Coño! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Eyes! ¡Ah! ¡No! ¡Mállatela, tío! Nada. Necesito encontrar un sonido más fuerte. Otra vez. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venid a por mí! ¡Meto en la jaula! ¿Va todo bien? Sí. Escucha, quiero salir de aquí. ¿Qué tal la señal? Definitivamente mejor, pero... ¿Una más? Una más. ¿Qué asco de mi nivel? ¡Corre! ¡Corre! ¡Isaac! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Estoy captando la ubicación de la máquina. ¡Ahora dos santos! Todo menos subirme. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! 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 Bueno, espero que no haya más. Santos, dime que tienes lo que necesitabas. Sí, gracias. Tardaré un momento en examinar los datos. Bien. Yo me vuelvo a la jaula. Ya estoy en la jaula. ¡Cuando quieras, Norton! ¡Norton! ¡Norton! ¡Santos, ¿tenemos la ubicación de la máquina? No. Sí. Hay miles de señales concentradas bajo la superficie del planeta. Tiene que ser ahí. Hay una entrada más arriba de la montaña, bajo una segunda excavación. Más arriba de la montaña, hay acantilados. He visto material de escalada abajo. Santos y yo lo prepararemos al pie del acantilado. ¿Norton, te aseguras de que Isaac salga sano y sano? Sí. Yo me ocupo de él. Y, Teddy... ¿Sí? ¿De quién? Lo sabes. ¿Eh? Sí, claro. Isaac, nos vemos en el acantilado. Entendido. Este tío no me habla. Norton, abre la jaula. No. ¿Qué? ¿Quieres morir aquí? ¡Es tu oportunidad! Yo voy a recuperar el control de la misión. ¡Eh! ¿A dónde vas? A salvar a Ellie. ¡Norton! 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 ¡Elly! ¿Me recibes? ¡Mierda! Ha bloqueado mi señal. Hay que ser muy... muy inteligente. Ahora ya me van a empezar a salir... Los monstruos en negro. Vale, voy a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Vale, La Guja de la Unión de energía, pistola E, Meyer y... tres Bienpulsos. Osea esto es lo que yo quiero. Ehh. Y ahora la mejoro. Vale, daño. Daño más dos. Daño más dos. Recarga menos uno. Yo creo que ya sí está bien. Ya tengo mi preciada arma. De los Dead Space, que es el cañón de plasma. Cañón de impulso, de pulso, o rifle. De impulso, si somos aún más puristas. Y ese bicho se va a levantar. Lo sabemos todos. No podré mejorar nada. Qué tontería es. Ya he mejorado antes. No te imaginas la de problemas que me has ahorrado. Buen trabajo. ¿Qué? Aquí lo tenemos. El mata-efigies Isaac Clarke. Y aquí estamos. En la cuna de la efigie. Admito que me costaba creer en la existencia de este lugar. Pero gracias a tu amigo Norton lo ha encontrado por fin. Así nos siguieron por el ultracosmos. Ah, eres de los listos. No, no, no. Solo quiere a Isaac. Los demás nos podemos ir. Traitor, hijo de perra. ¡Eh! Ya me tienes. Deja que se vayan. Resulta muy difícil reparar el daño causado por el hombre. Todo lo que toca lo contamina, lo estropea. Las efigies tenían un plan para nosotros, pero cogimos su magnífico regalo y lo corrompimos. Hórranos las gilipolleces. He dedicado mi vida a tratar de reparar el daño del hombre. He combatido al gobierno de la tierra. He liberado a las efigies de esas instalaciones profanas. Y ahora... Solo me queda un problema por resolver. Vosotros... ¡No, no, no! ¡Me prometiste una nave, Danik! ¡Hicimos un trato! Ya lo siento en el alma. Pero no puedo permitirme supervivientes. Lamento el engaño, capitán. ¡Oh! Me dan perdón!!! ¡Tengo! ¡Puedo! ¡Califices, desent наш... ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Que cojones! ¡Que ha sido esto! ¡Joder macho! El bicho ¡Vamos! ¡Estás de coña! ¡Vamos! ¡Vamos! Me da tío Y me da Y me da Me da tío Y me da ¡No! ¡Wow! ¡Qué coña! ¡Mucho ubocado! ¡Mucho ubocado! ¡Mucho baño! ¡Se va a caer esto! ¡Las franches amarillas! ¡Son un poco débil! ¡Débil y una mierda! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Mierda! ¡Estás disparando a las franches amarillas! ¡Sí! ¡Creo que se está cabreando! ¡Oh! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Ya está! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Mucho baño! ¡Me están haciendo bullying ahí! se me acaba de comer se me acaba de comer vale, es parte del juego ¡ahhh! 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 ¡ay! ¡ahhh! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y caemos justo en la de... No, no, no. No, no, no. Pues bueno chicos, aquí voy a cortar después de este capítulo con tantísima acción. Nos hemos cargado Norton. De hecho lo hemos desmembrado. La cabeza también. La cabeza. Bueno, quita. Quita, coño. Te odio Isaac, te odio Isaac. Vete al sol, coño. Bueno, pues eso. Cortamos aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.